Hola amigos, el día de hoy les presento los 15 nuevos lanzamientos que saldrán en el mes de noviembre de este mismo año 2019. Y entre los mejores de esta recopilación tenemos a Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Star Wars, Jedi, Fallen Order y otros muchos más. Pero antes de continuar les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y así no perderte ningún contenido. Dicho esto, iniciemos con el video. 15. Sniper Ghost Warrior Contracts SeaGames ha comentado que esta entrega dejará de lado el mundo abierto para centrarse en misiones por contratos en las que habrá que cumplir una serie de misiones principales y otras secundarias. Las misiones se podrán superar de múltiples formas, premiando el optar por una jugabilidad táctica y rápida en cualquier encuentro que se produzca para eliminar a los enemigos con nuestro rifle francotirador. Todas ellas se podrán completar en solitario o con otros jugadores con su modo multijugador con una enorme rejugabilidad. Su fecha de lanzamiento de este videojuego está fijado para el 22 de noviembre de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Número 14. Shenmue 3 Algunos videojuegos acaban sufriendo tantísimos retrasos durante su desarrollo que parece que nunca van a acabar llegando a las tiendas. Este es uno de los casos. Nos referimos a Shenmue 3. Debería haber sido lanzado hace un par de años y ahí seguimos esperando a tener en nuestras manos la nueva obra de Yu Suzuki. Al menos parece ser que el momento de su lanzamiento se producirá el mes que viene a no ser que ocurra algún problema de última hora. Suzuki ha explicado que el juego seguirá una hoja de ruta similar a cómo funcionaron los dos primeros juegos de la saga. No creo que sea un problema en general, ya que lo que ha cambiado en el mundo de los videojuegos modernos es que la gente ahora está acostumbrada a jugar diferentes tipos de géneros que pueden no estar basados en acción y ofrecernos mucha, pero mucha historia. También ha recibido algunas críticas por su apartado gráfico cuando todavía estaba aún en progreso, y el modelado de los personajes. En vez de un motor gráfico propio como en anteriores ocasiones, Shenmue 3 usa Unreal Engine 4, lo que ha hecho que hayan tenido que adaptar mucho trabajo previo. Saldrá a la venta a PlayStation 4 y PC el próximo 19 de noviembre de este mismo año. Número 13. Terminator Resistance. El juego está basado en la versión destruida de la ciudad de Los Ángeles casi 30 años después del día del juicio final, que transcurrirá en la guerra del futuro vista en la cinta de James Cameron, presentándonos a un nuevo héroe, Jacob Rivers, un soldado de la División de Resistencia del Pacífico, que acabará siendo el objetivo prioritario de Skynet y sus legiones de Terminator. Tendremos que combatir contra una selección de los enemigos de las películas, desde el T-800 a otros completamente nuevos pasando por los HK Tank o los míticos Hunter Killer. Deberemos equiparnos con un arsenal de armas de plasma, piratear dispositivos e intentar usar la chatarra que nos encontremos para crear mejores ingenios, comerciar o fabricar. Terminator Resistance tiene un componente de rol, ya que podemos ir subiendo nuestras habilidades mientras exploramos la ciudad, recibiendo ascensos de rango si completamos las misiones de la historia o decidimos involucrarnos en las distintas misiones secundarias. Saldrá a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 15 de noviembre de 2019. Número 12. Star Wars Jedi Fallen Order. En Fallen Order encarnaremos a Calquesis, un jaguán superviviente a la Orden 66, aquella que acabó con miles de Jedi por toda la galaxia. Ambientándose en el periodo existente, entre el episodio 3 La Venganza de los Sith y el episodio 4 Una Nueva Esperanza, viviremos perseguidos bajo la constante amenaza del Imperio Galáctico. Nuestra aventura arrancará en Braca, un planeta industrializado y contaminado en el que el nuevo Orden Galáctico ha instaurado unos enormes astilleros. Tras un trágico suceso, Cal expondrá su sensibilidad a la fuerza y será marcado y perseguido por una de las grandes villanas del juego, La Segunda Hermana, una de las inquisidoras del Imperio Galáctico y mano derecha de Dark Vader. Su lanzamiento está programado para el 15 de noviembre de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Número 11. Age of Empires 2 Edición Definitiva. Esta versión llegará con audio y gráficos mejorados, siendo capaz de alcanzar la resolución 4K en ordenadores con los componentes adecuados. Además de los niveles lanzados en 1999 y sus posteriores expansiones, esta edición agregará Los Últimos Canes, un contenido con 3 campañas y 4 civilizaciones completamente nuevas. En total, el título suma 35 civilizaciones diferentes y 200 horas de juego a través de mil años de la historia de la humanidad. También se agregó el modo espectador y la posibilidad de realizar una transmisión en vivo sin requerir herramientas adicionales. Esta última es una opción pensada para aprovechar los tiempos modernos y para que los propios jugadores ayuden a promocionar el videojuego. Saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre de 2019 en PC. Número 10. RUN 2. Nuestro personaje ha sido elegido por los dioses y nosotros podremos elegir su apariencia física o su sexo. Además de recorrer el mundo en busca de recursos, artefactos y runas que pueden aumentar nuestro poder y otorgarnos nuevas habilidades. Todo esto en un mundo ambientado en la mitología nórdica en el que Loki ha encontrado la forma de manipular el flujo del tiempo y reiniciar el mundo a su antojo. En RUN 2 podemos jugar solos y acompañados, brindándonos dos tipos de aproximaciones jugables a las misiones del juego y a los combates que serán muy importantes y que estarán protagonizados por gigantes, caníbales, enanos, drog y otras criaturas de diversa índole. Saldrá a la venta este videojuego el próximo 12 de noviembre de 2019 en PC mediante la web de Epic Store. Número 9. Golem. Es un videojuego para PlayStation VR, la solución de realidad virtual de PlayStation 4, en el que experimentaremos la posibilidad de encarnar a un gigantesco golem. De esta manera, este título nos llevará a un mundo en donde controlaremos a un gigantesco monstruo de piedra para explorar una ciudad antigua abandonada. La protagonista es una chica que solo puede interactuar con el mundo mediante estas criaturas, pues ella se encuentra inmóvil en una habitación. Una idea que según los responsables del título permitirá que el jugador se sienta identificado. Su fecha de lanzamiento está fijada para el 12 de noviembre de 2019 en PlayStation VR. Número 8. Need for Speed Heat. Este videojuego transcurrirá en las calles de Palsit, donde las emocionantes carreras a toda velocidad en las que participaremos tendrán lugar en esta ciudad de mundo abierto, en las que deberemos ganarnos la fama por el día y tratar de huir de los corruptos policías por la noche, además de participar en otra serie de desafíos para obtener más dinero. Cuanto más dinero obtengamos y nuestra fama aumente más todavía, iremos obteniendo más elementos para modificar el aspecto de nuestro vehículo para personalizarlo aún más. Aunque no estaremos solos, ya que también contaremos con el apoyo de los miembros de nuestra propia banda. Need for Speed Heat llegará a las tiendas el 8 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Número 7. Jumanji, el videojuego. Se trata de una aventura de acción en la que los diferentes personajes protagonistas lucharán a base de golpes contra numerosos enemigos y animales salvajes por los distintos niveles mientras recolectan tesoros y buscan la forma de regresar a su hogar. Será posible jugar en solitario o en compañía de otras tres personas más gracias a su multifugador cooperativo a pantalla dividida. Cada uno de ellos parece que contará con sus propios ataques y habilidades, pero al menos con este primer adelanto deja un tanto que desear. Sea como sea, llegará a las tiendas el próximo 15 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en formato digital. Número 6. Death Stranding. El momento de descubrir exactamente cómo será Death Stranding está cada vez más cerca. Ya quedan muy pocos días para que la nueva obra de Hideo Kojima llegue a las tiendas. Para ser más específicos saldrá a la venta el 8 de noviembre de 2019 como exclusiva de PlayStation 4. En Death Stranding viajaremos a un futuro distante, en el que la sociedad parece haber colapsado tras una serie de eventos y circunstancias desconocidas. Las ciudades se han derruido y son el vestigio de un pasado remoto, y Estados Unidos, líder del mundo civilizado, ha caído en desgracia. En este caos, los seres humanos se refugian en la tecnología y acaban completamente aislados los unos de los otros. Como Sam Porter, el protagonista encarnado por Norman Reedus, deberemos salvar las diferencias de esta sociedad e intentar entablar conexiones y vínculos con los pocos humanos que quedan con vida en esta trágica realidad. La versión de PC nos ofrecerá un apartado gráfico mucho más impresionante que su versión para consolas. De hecho, esta edición de la epopeya de Arthur Morgan en El Salvaje Oeste, nos permitirá disfrutar de un escenario más sólido y con mayores distancias de dibujado, que contará además con una oclusión ambiental de mayor calidad y un motor de iluminación mejorado, algo que incidirá de forma directa en el realismo del ciclo de día y noche. La vegetación o la nieve serán ahora más densas y con una física más avanzada, algo que también afectará a las sombras más profundas y con una resolución mucho más alta. Siguiendo la estela de otros blockbusters, Red Dead Redemption 2 para PC también tiene compatibilidad con alto rango dinámico conocido como HDR, y permite utilizar pantallas de alta gama presentándonos soporte para resoluciones 4K y superiores. Rockstar confirmó también que habrá soporte multipantalla y una tasa de frames completamente desbloqueada que nos permitirá tener un refresco mucho más alto y acorde con nuestro hardware sin límites de ningún tipo. La nueva versión de PC incluirá nuevas misiones de cazarrecompensas, más asaltos a guaridas, mapas del tesoro inéditos y armas, así como objetos y avalorios especiales con bonificaciones únicas. Saldrá a la venta el 5 de noviembre de 2019 en PC. Número 4. Just Dance 2020. Con esta entrega celebra su décimo aniversario y traerá consigo 40 nuevas canciones, incluyendo éxitos como Con Calma de Daddy Yankee y Snow o Kill This Love de Blackpink. También nos trae de vuelta el modo cooperativo y otras novedades como Una experiencia más personalizada gracias al sistema de recomendación mejorado o una colección digital de etiquetas icónicas para repasar esos 10 años de diversión de la franquicia. Su fecha de lanzamiento está programada para el próximo 5 de noviembre de 2019 en la Wii, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Stadia. Número 3. Blacksat. El título está basado en el cómic del mismo nombre y que está ambientado en una Nueva York de los años 50. Sus personajes son todos animales antropomórficos, como nuestro protagonista, el detective John Blacksat, quien tendrá el encargo de investigar la desaparición de Robert Jallet, que es toda una gran promesa del boxeo. La aventura de Point & Clip será una adaptación de estos cómics escritos y dibujados por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, respectivamente. Aunque la historia de este juego en cuestión será totalmente nueva, con toda clase de puzles y eventos. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC el 5 de noviembre de 2019 en formato físico y digital. Número 2. Spirit of the North. Es un juego de aventuras para un solo jugador, en la que encarnaremos a un zorro con habilidades mágicas. A través de los impresionantes y misteriosos paisajes de Islandia, conoceremos una historia basada en el folclore nórdico. Sin diálogos ni narraciones, los jugadores tendrán que prestar mucha atención a sus alrededores para resolver los acertijos y seguir las pistas a una antigua civilización perdida. El protagonista es un zorro normal y corriente, cuya vida está entrelazada con la guardiana de la aurora boreal. Junto a nuestro protagonista atravesaremos tundras, glaciares y montañas al tiempo que intentaremos despertar al espíritu dormido del norte. Estará disponible el 1 de noviembre de 2019 en PlayStation 4 y más adelante el videojuego se estrenará en otras plataformas que aún están por concretar. Número 1. Citadel En este juego dominaremos las artes mágicas para enfrentarnos a poderosos monstruos y establecer alianzas con los que debemos construir un imperio. Una de sus principales características es la que nos permite edificar castillos y fortalezas para resistir asedios. El nuevo MMORPG Citadel estaba previsto su lanzamiento para el día 11 de octubre, pero ha habido un cambio inesperado en el calendario. Aunque por suerte su retraso no ha sido mucho, ya que el juego ha trasladado su fecha de salida hasta el 1 de noviembre de 2019 en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y de hecho en Steam ya puedes adquirir la versión en acceso anticipado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!